La versión 2016 de esta peregrinación fue un éxito rotundo, en el cual miles de fieles de todas las regiones de Chile y de nuestros países en América Latina, escucharon las palabras de esperanza de su sacerdote rector, el obispo de la Orden de los Sagrados Corazones en Valparaíso, Gonzalo Duarte